La producción dice que va a tirar la imagen de la Pamela ¿Cuándo? ¿De qué cosa es? Arriba dicen, si te enojás no es conmigo Página 7 ¿Pero es que yo hice algo? Página 7, portal de noticias ¿Para qué suena? Sí Mañana lo vamos a hablar largo y tendido De esta forma no tenemos otra Es un mensaje que aparece en Página 7 Que dice Así No, yo me paro y me voy A mí me tienen a Kurzwein acá Yo me paro y me voy Eso fue un hecho Fue lo que verdaderamente pasó Así que ninguno de los dos está mintiendo A veces que vuelvan No hay posibilidades con ellos, ¿no? Es una encerrona Yo me voy Te dije que yo no la voy a tirar Yo agarro mi peluca y me voy Oye, me llegó Llegó mi móvil, permiso Llegó mi móvil Llegó mi móvil Silencio Ay, qué susto Si escuché la muela, la Carla Loquita, la Carla Loquita Escuché Esta es buena, me tiene una burla Te enamoraste con Meladía y ella comentó Que ella también estuvo enamorada ¿Qué te parece el comentario que hizo ella? Y la buena onda que forjaron después de todo Bueno, eso fue un hecho Fue lo que verdaderamente pasó Así que ninguno de los dos está mintiendo A veces que vuelvan No hay posibilidades con ellos, ¿no? Pero esperense, ¿cómo no dejan la cuña ahí que no termines? Oye, pero ¿Ya habló de mí o de la llavilla? No Mañana, miren Vamos a decir una cosa Mañana